Leandro, te hemos visto de menos a más desde tu llegada a Deporte Iquique. ¿Cómo ha sido tu desempeño de aquí a este partido recién pasado en Cobreloa? Bien, me parece que el equipo en general ha tenido un alza. Al principio habíamos sido bastante irregulares en el juego. Y eso lo trabajamos y hasta que finalmente hasta ahora hemos sido mucho más regulares, más constantes en el juego. Hemos podido ganar más partidos y eso nos deja contentos a todos. No solamente a mí o a la parte defensiva, sino que a todo el equipo. Y ahora en lo personal, te hemos visto jugar de último hombre, también de stopper por derecha. Ahora tenemos una eventual lesión de centeno que te haría volver a jugar como último hombre. ¿Qué te acomoda más? Mira, mi posición donde más me gusta jugar es de central por derecha. Pero en todos estos años que llevo jugando, he tenido la posibilidad de jugar en varios puestos. En la parte de atrás he pasado prácticamente por todo. Así que no me desacomoda. Sobre todo viendo que de repente se dan estos imprevistos, en donde hay un plantel que tampoco es muy numeroso y hay que ir rotando. Así que veamos lo que pasa con Mauricio, que hoy día salió de la práctica. No sabemos si va a estar o no. Pero yo estoy tranquilo y esperando que el equipo gane, no más que es lo importante. ¿Contento en la ciudad? Sí, contento. Me gusta mucho la ciudad, es bastante tranquila. Yo vengo de Portobón, así que me gusta la ciudad de Chica, donde todo queda más cerca. Acá tenemos playa y buen clima, así que eso es muy bueno para mí y para mi familia también, para que esté tranquila y contenta en la ciudad. El partido con Coquimbo, Leandro, ¿cómo lo toman a nivel personal? Vienen con una ventaja un poco tranquilizadora, pensando que se ganó 2-0 de visitas. Coquimbo no es un plantel que venga en su mejor momento, está pasando por varios problemas, como renaciendo un poco en la primera vez. ¿Es un partido como para tomar algunas precauciones, por ejemplo, con algunos compañeros que están un poco golpeados? Mira, tenemos una ventaja, pero eso no quiere decir nada. Para nada nos podemos relajar. Eso yo creo que sería lo peor que podríamos hacer. Nosotros tratar de mantener esa ventaja, pues ya fuimos a hacer un partido a Coquimbo bastante positivo. Yo creo que era difícil ganarlo y lo hicimos y ahora solamente toca ratificar eso, ratificarlo acá en casa, con nuestra gente. Queremos seguir avanzando en la Copa Chile. Es un torneo que ha tomado protagonismo, en donde también se juega un cupo en una Copa Internacional. Así que nosotros vamos a luchar hasta el final, los dos frentes que tenemos y no, es aprovechar esta oportunidad. Tenemos la oportunidad de ganar ese partido, clasificar y estar dentro de los ocho mejores. Muchas gracias. Gracias. Gracias.